La siguiente canción se titula Oleografía Cuando la noche se hace supremamente grande Cuando el silencio es supremamente ensordecedor Y te hace perder el control Esta canción la escribí simplemente pensando en ideas para un nuevo disco Pero al final me sonó bien y se convirtió en esto No quiero que se abra pasó la noche y se implante con sus cómplices Constelaciones que señalan y cambian mis estados de emoción Cada canción es calcable y palpable desde mi verme y saber si Haces que cada palabra se impresione de si, soy poeta y MC Es fusionar el espíritu, el corazón, la mente, el alma, en fin, escribo Y cuando se acaban los rincones y rincones de la existencia y se acaba la paciencia La inspiración me regala otro metro por infinito cuadrado de conciencia Y un nuevo Black Book con hojas de universo Su capo hecha con la profundidad del océano Y este pasotero por ti ya sea que se debían esos estruendos Y es que yo también caí dentro de mí Chiqui pa pa, chiqui pa pa, chiqui pa pa, chiqui pa pa Hey, ya saben cuando escuchen eso en su interior Yo también caí dentro de mí Chiqui pa pa, chiqui pa pa, chiqui pa pa, chiqui pa pa Mira, siempre ha sido así Mi interior sufre de una anarquía incontrolable, inconsolable A mi modo de ver Un tipo normal, con su tristeza un truán Robando un pensar, jamás te ibas a imaginar Quiera crecer sensaciones para tu bienestar Currar tu malestar, procuré no molestar a mi afán Para que no se hubiera afectado mi andar Y es que solo, solo, solo volé Buscándote, amanecé En una cama distinta Y me doy cuenta que estas historias ya están más tintas No quiero que me grites más a mis ojos Tomo un café, adiós Me voy a buscarle con fe Porque contigo no la encontré Y sigo ciego y loco escudriñando los sitios en los que creo que tú estarías Y qué sorpresa Hoy en el concierto no fui yo sino tú ¿Quién me encontraría? ¿Y quién diría? Que después de tanto buscarte No fui yo sino tú ¿Cómo? No fui yo sino tú ¿Los oigo? No fui yo sino tú No fui yo sino tú A veces